Nace del puerto de Cartagena La lona tiene el ojo perdido A tuerque paso Junto a su vera Porque su copla es como amigo Vestido de negro Sin que nadie sepa la pena que esconde La misma Coneco A los que preguntan la lona responde Ay mi copla Ay se entraña no pregunte por mi copla Que se quiebra en mi garganta como un duelo Y una tarde se quedó Machista y rabuda Suspendían los caídales de un torero Ay mi copla Ahí se entraña el manillo de mi arma Donde se escondió mi copla Ay 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 se entraña Ay mi copla 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 Yo no soy Ay me copla Ay mi copla pues solo caricias en su, lo que es en ti. Díselo todo a tu virgen, no te avergüence de amarme, pues ella misma dirá que si se quiere al besarlo dejarás al besarlo. Música No pensé que pudieras pecar, porque al besarte no fue solo caricias en su, lo que es en ti. Díselo todo a tu virgen, no te avergüence de amarme, pues ella misma dirá que si se quiere al besar no pecarás al besarme. Música Duerme el barrio Santa Cruz, con brisa del molero, con su arcasa soñado y una feria de luceros. Pero hay una rea triste que no perfuman las flores, que tiene una historia larga de querellas y de amores. La dueña que la habitó hoy tiene sonrisa amarga y la perfuma los vientos con los cristales de larga. Manuel Acortán Romero, dicen que así se llamaba, la que jugaba con fuego sin sentir nunca su llaman. Manuela Acortán Romero, pobre y su juventud, añora su reja triste del barrio de Santa Cruz. Recuerda con gran pesar el amor que es la brindada, entre la herva y la flor de su reja sevillana. En el potroz de la luna, Manuela se despeinaba, entre sonrisas alegres poniendo preciosas su cara. Manuela, flor de pasión, la que todo el mundo envidiaba, hoy tan solo sueñe y quiere a su reja sevillana. Manuel Acortán Romero, dicen que así se llamaba, la que jugaba con fuego sin sentir nunca su llama. Manuel Acortán Romero, pobre y su juventud, añora su reja triste del barrio de Santa Cruz. Cuando me besaste, sentí un gran amor. Aquella noche sensual de mi pasión, tan pronto te conocí, no sé, lo que en mi mente forjé, mi amor. Con aquel beso te di mi corazón, fuego, tropito, noche divina de amor. Fuego, abrazador, fuego, de pasión. No sabes cómo he llorado por tu querer, tú en cambio olvidas, mi cielo, que soy mujer. Fuego, abrazador, fuego de pasión. Fuego, abrazador, fuego de pasión. No sabes cómo he llorado por tu querer Tú en cambio olvidas mi cielo que soy mujer El fuego abrazador fuego demasiado Su talla un almendro, su cara una flor Sus labios dos guindas que brindan amor Siempre enlutada y triste y cual arma en pena Por las calles del pueblo pasorea Con un amor profundo que su ser duela Por él es despreciado y criticado Él no corresponde a su gran paseo Con sonrisa bulona comenta todo su dolor Me debe decir Porque siendo tuya me hace sufrir Es que no ves que yo tengo un alma Que tengo un orgullo y que soy mujer Me debes decir El por qué te burlan de mi corazón Siendo tuya mi vida y mi alma No da mi dolor No da mi dolor Mientras tanto el pueblo cansado de hablar Reía y reía Reía y reía con fiera amaldad Aquella flor de angustia ya no sentía Esa risa bulona por su pasión Solamente vi al hombre que en la defraencia Y que en odio se vuelve su gran amor Y ante el gran espejo de una luna fiel Deja el llanto correr por su rostro Cantando a la vez Me debes decir Porque siendo tuya me hace sufrir Es que no ves que yo tengo un alma Que tengo un orgullo y que soy mujer Me debes decir El por qué te burlan de mi corazón Siendo tuya me vea y mi alma No me pido No me pido Dicen que dicen que fue Señora de tal grandeza Que en un arranque de fe Dijo señor lléname El corazón de belleza Y accediendo a su deseo Quiso el todopoderoso Darle para su recreo El deslumbrante trofeo Del sentir más generoso Y la gente a su paso Por el viejo Madrid Con rullo cerraso Comentaba feliz Ahí va la infanto Castiza Ringo rango de Manola Que a las almas esclavita Por buena y por española Abrirle calle Abrirle calle Que viene a pie Sin más esculta Que su sonrisa Hacia el portillo Y al avapiés Dejarle paso A doña Isabel Vivas y palmas Entre requiebros Son su bandera Con su laurel Ahí va la infanta Castiza Ringo rango de Manola Que a las almas esclavita Por buena y por española Era su nombre un claver Prendido el labio de España Con risa Con risas De cascabel Porque la infanta Isabel Llevaba al pueblo En su entraña La que el madre Caralero Con cariño Que arrebata En su bebé Con tinero Para decirle Te quiero Se atrevió A llamarle Echarla Y en la noche De fiesta De la villa real Por sencilla Y honesta Escuchaba El pasar Ahí va La infanta Castiza Ringo rango De Manola Y a las almas esclavita Por buena y por española Ella es la amante condida Yo soy la esposa sin velo Ella lo ve Por las noches Yo con hervía Lo muevo Ella es tan solo La otra Yo la que tiene De la chiva Y en su papel de segunda Dice que sufra de espacio Porque no lleva un anillo Por una fecha Por baño Que yo lo tengo señora Que yo lo tengo y lo llevo Pero tan solo Pero tan solo Más sirve Para lucirlo Y debo Veintitrés horas Por mí Y una tan solo Con ella Así se ve En la suma Yo voy ganando En la cuenta Pero la vida Andaría Porque al revés Todo fuera Y un rato Apenas tenerlo Pero tenerlo Pero verá Como lo tiene La otra Cuando a su casa Lo lleva Que yo lo tengo señora Pero lo tengo a la fuerza Solo porque hay un anillo Que adentro Lleva Una fecha Cuando a mi casa Regresa Porque otra casa Me dejó Yo sé muy bien Que me besa Con labios Que otra besó Y me consumo Y me muero De amor Y se lo alabé Que el beso fiel En primero Y a mi me besa De acuerdo De que me pudo valer Su condición De marido Si piensa Si piensa En otra Amor De que sirvió Pero yo Si a mi me dio Su appallero Y alabé El corazón De que sirvió De que sirvió Traje esa rea Moruna Me paso las horas Llorando por él Yo solo cuento Yo solo cuento a la luna Pero ella no sabe Lo que es un querer Tengo los ojos abiertos Mirando a la luna Mirando a los mares Me tiene su boca Me tiene su boca Para siempre amarrar Ay, esa entraña Por culpa del beso Que yo a ti te di Ay, esa entraña Yo estoy como loca De tanto sufrir Por Dios te lo pido No clave el hierro No clave el hierro De este cuchillito Aquí en mi costado No me echarle al día No me echarle al día Oh, qué pato al día Yo necesito Que sea a mi lado Ay, esa entraña Ay, esa entraña Que te necesito Que te necesito Que sea a mi lado Por culpa del beso Que yo a ti te di Yo soy como loca De tanto sufrir Por Dios te lo pido No clave el hierro De este cuchillito De este cuchillito Aquí en mi costado No me echarle al día Oh, qué pato al día Yo necesito Que sea a mi lado Ay, esa entraña Ay, esa entraña Que te necesito Ay, qué te necesito Que sea a mi lado Por la calle de caja y buscando van todas las niñas de la vecindad Y un mocito que dice que tienen guardada una rama de blanco azar Cerrá la mente conmigo Cerrá la mente conmigo Que eres de noche de enero y la cruz de mi castigo Y ya está el pájaro Y ya está el pájaro mare mare Puesto en la esquina del terbo Tere, bere, 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 bo Caracara, caraco Caracococo Puesto en la esquina Ay, ahí, ahí Puesto en la esquina Esperando que salga, salga La golondrina Del terbo Tere, bere, bere, bo Caracara, caraco Caracococo La golondrina Ay, ahí, ahí La golondrina Como vieja que sea una vieja ni el mismo demonio la puede aguantar Pues abriendo la boca si miente todo se le vuelve de su guapo a guapo Así que no te atamales, cérralo por esta cosa que si te achicas no vale Ya está el pájaro mare mare puesto en la esquina del cerebro Caracara caraco, caracococo puesto en la esquina de allí hay puesto en la esquina Esperando que salga salga la golondrina del cerebro Caracara caraco, caracococo la golondrina de allí hay la golondrina Esperando que salga salga la golondrina del cerebro Caracara caraco, caracococo la golondrina de allí hay 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 la golondrina Con un nudo atravesando mi garganta Te despido, virgencita del pilar Aunque esté lejos de ti y en tierra extraña Cantaré para tu nombre recordar Junto al ebro que te besan los iriares Junto al ebro que te besan los iriares Te suplico que me des la bendición Y en las noches silenciosa de los mares Hasta ti vendrá volando mi canción Hasta ti vendrá volando mi canción Junto al ebro que te besan los iriares Antes de que yo te olvide que se acabe mi existencia Esta maña te lo pide No te olvides madre mía que rezando yo estaré Y aunque entrara en agonía tus boticas cantaré Madre hermosa y virgen pura Junto al ala de tu altar Cuando quede ya sin vida De rodillas me tendrás Como perlas de un collar que te ofreciera Estas lágrimas señora te daré Y aunque el oro por caudales me lo diera Tus amores en la vida olvidaré Madre hermosa y virgen pura Junto al ala de tu altar Cuando quede ya sin vida De rodillas me tendrás